Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito agiterapia.com Show, musical, cómico, teatral y mucho más Hoy Agiterapia se repone en casa de Muerta Fibera pero tengo aquí al ruego de Agiterapia a mi derecha que me hablaste Berlín Rodríguez, a un psicólogo sobre mí, a su esposa y a su hija Buenas noches para todos los que lunes tras lunes nos siguen agiterapia y siempre lo hacemos con mucho amor y cariño pero hoy una noche muy especial porque vamos a presentar a nuestra hija de la que nos sentimos súper orgullosos porque todo lo que se ha propuesto en su carrera como profesional lo ha logrado en y fuera de los Estados Unidos o sea que nos sentimos súper orgullosos de Bimari Calla Antes de empezar con Bimari, ¿y empezamos a su esposa? ¿con mi esposo, Maynón Calla? Mi abrigo, Maynón Calla Mi abrigo, Maynón Calla Bienvenido Y más, para empezar en tu trayectoria muchos lucharon mucho por todos nosotros y para mí mi meta siempre fue no solamente hacerlo por mí pero mi meta mayor siempre fue hacerlos orgullosos a él Pero eso fue la, eso fue la energía inicial Correcto Lo que te llevó a tratar de superar Correcto Pero eso pasa Correcto ¿Dónde estás hablando, en qué tiempo estás hablando? Ahora mismo estoy en la etapa de que soy madre tengo una hija y un hijo en un futuro, espero, con el favor de Dios ser abuela Bien, profesionalmente a lo que te encantas Profesionalmente llevo mucho tiempo en educación yo no estudié educación yo empecé a estudiar en la Universidad de Puerto Rico en ingeniería he tratado muchas, diferentes carreras después de la Universidad de Puerto Rico me fui con las Fuerzas Armadas estuve en el Air Force tuve muchos trabajos muy interesantes ahí fue cuando conocí a mi esposo él estaba en el Army y lo que realmente estudié fue gerencia y recursos humanos pero como yo tenía la educación y mi esposo se quería quedar en el ejército de hace unos 20 años pues yo decidí salirme y seguirlo a él porque era más fácil para mí conseguir trabajo y una tía, tengo muchas tías por parte de mi mamá y una de mis tías me dio la gran idea de decirme ¿por qué tú estás por educación? así cuando tus hijos estén de vacaciones tú estás por tus hijos así fue como empecé en educación empecé como profesora de español y seguí como directora ahora soy directora es que honestamente he logrado muchas cosas profesionalmente ya yo estoy a un punto de que estoy comenzando como que a dar, no quiero decir dar pasos hacia atrás pero aguantarme un poco porque de verdad he hecho tantas y tantas cosas que he querido hacer que he logrado y muchas de las cosas no han sido fáciles muchas veces he tenido que dar un paso hacia atrás antes de dar cinco pasos grandes hacia adelante pero gracias a Dios hasta ahora lo que me he propuesto lo he logrado no ha sido fácil porque pues allá en los Estados Unidos aunque estamos en el 2024 todavía sufrimos de discriminación pero hasta ahora poco a poco lo he logrado que me falta por hacer que no he hecho todavía estuve en la academia de baile y di clases de baile tengo un equipo de competencia pero algo que yo no he hecho que me gustaría hacer es competir yo bailar y competir yo en cuanto a salsa salsa mira en el caso de salud hay un caso como Alberto Lastre que tiene una caja de la vida que es pesa llega de muchas experiencias que han tocado que han tocado en la vida y cada vez que llega a su etapa se abre una puerta nueva a veces son puertas que se hacen inesperables y hay otra para la puerta ¿cuál es un punto sobre esto? bueno primero quiero felicitar a nuestra invitada de hoy porque antes de tu llegada ya tu querida madre había mis abogados que venían en marzo ¿se acuerdan? y pues este yo como no la había conocido pues estaba deseoso y hoy tuve el honor de conocerla y escuchar que su propia boca es parte de su vida pues lo contestando la pregunta de Walter quizás tenga algo en relación ¿verdad? con lo que estás haciendo en ciertos momentos de nuestra vida nosotros nos detenemos y no es que estemos conformes con ¿verdad? porque es es como un un receso para dar otro salto que nos va a tomar un pedazo de tiempo el cual pues tenemos que separar y pues quizás alejarnos un poco porque nos tenemos que mudar a otro país o tenemos que añadir a un conocimiento que ya tenemos uno más grande para entrar a otra posición porque al final de todo pues hay dos disyuntivas una que es para añadir un ingreso económico un crecimiento de un de un sueño de algo que es material pero también hay otro camino que es para llenarnos internamente de algo que lo material no nos puede dar entonces ahí cuando nos encontramos en ese camino pues tenemos que tomar una decisión y a veces la mayoría de las veces cuando tomamos el camino de obtener algo que nos llena el dinero no puede dar entonces es que decimos wow ahora sí que estoy completo pero no todo el mundo toma esa decisión por lo tanto pues admiro el hecho de que estás en pausa porque las fichas igual que cualquier juego no se pueden mover a los ojos porque viene el otro y te la lleva por lo tanto hay que sí quizás tener hasta la mano puesta pero no necesariamente porque podemos sin tocar la pieza llevarla a donde nosotros queríamos y ver si ese ese movimiento es correcto porque tenemos que ver las piezas del otro porque no estamos solos tienes un esposo tienes una hija y si vas a ser abuela vas a tener una hija que quizás tu hija va a trabajar y va a decir mami cuida a mi andini y tú dices ay los planes se me fuieron por tiempo de cuando entonces pero todos nosotros todos no importa ver a que tengamos siempre tenemos unos planes para nuestro crecimiento económico o del ser del interior se puede llamar espiritual y entonces es una decisión tan personal que a veces hay conflictos con la persona con quien estamos porque o hay que hay que ¿verdad? aceptar el rol que tenemos que tener y la mujer que tiene un rol mucho más fino y delicado y sentimental que el mismo hombre pues a veces tiene que dejar las cosas con un tiempo pero esa decisión es tan personal que nadie nadie puede enviar lo que te vayas a proponer y lo otro es que even though I don't really have been able to meet you but you and her are compatible to a thousand percent you know I mean I could feel it and that's beautiful so that that's what makes her happy that you know that I could feel that you are totally in love with your wife yeah know that we have a I I I I I I I I Si, especialmente los que se retiran de un trabajo de muchos años, se encuentran a veces en un vacío de saber, he estado 30 años en el ejército, con educación, con policía y de un momento a otro me retiro. Se quedan en el aire, deprimidos. ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que quiero? No se toman el tiempo para planificar distintas etapas de su vida. El niño no hace lo que hace el viejo y el viejo hace lo que hace el niño. Yo no soy el mismo de hace 30 años atrás. Me olvidé, tuvo 46 años en una empresa, se retiró y ahora está con la iglesia y con la familia llevando un nieto a la escuela. Eso es que es distinto de lo que él hacía. Yo no me pregunto a quitarme todavía porque yo no sé, llevo 44 años como psicólogo. No sé qué voy a hacer en casa. No he dado ese paso. No me atrevo. Entonces uno se va preparando la vida para fijarnos en las metas y en el futuro que esas metas van encajando. Con lo que nosotros esperamos, eso no se paga. Eso es satisfacción personal. Eso es yo sentirme pleno, realizado en mi vida. Y uno pues va diciendo, tuve hijos, trabajé, sembré un árbol, escribí un libro, fui a la competencia de baile y la gané. ¿Qué me falta? Por eso cuando vuelte a preguntar, ¿por dónde vas? ¿Qué te falta todavía en tu vida? ¿Verdad? Por ahí vamos. Yo no sé qué me falta todavía porque yo tengo 20 cosas en la cabeza y tendría que durar por lo menos 250 años para alcanzar todo lo que quiero. Hay un factor que básicamente da. O sea, porque se vende mucho de la oportunidad, que hay comunidades, que son los problemas de la sociedad, que por eso es bien difícil, que son los problemas de la sociedad, pero una vez que a la gente no se te ha quedado por nada. Como todos esos problemas que la gente no va a hacer. Entonces, es un proceso bien, bien, bien difícil, pero es posible. Con la línea que dice que Tony, en cuanto al retiro, de las metas, de las profesiones que uno tiene para el futuro, para retirarse definitivamente todo puede decir que eres extrañado. Tú tienes que planificarlo con tiempo de aplicación para no caer en problemas. Otra cosa es las metas. Yo nunca me puse metas en mi vida. Te odio sinceramente. Porque yo, pues ok, yo era un estudiante normal. Empecé en el banco como debe. Yo no esperaba llegar a ser gerente del banco. No, jamás pensé en eso. No pensé que me iba a retirar y iba a hacer todas las cosas que yo he hecho. Pues, yo era mi casa, me iba a cuidar a mi mamá. Pero, ¿qué? Me pude hacer con un curso de guitarra. Me pude hacer una guitarra para tocar guitarra, pero me pude hacer un curso de guitarra, cogí alta costura, cogí dinero de materia básica. No esperaba eso. O antes, aprendiendo a tejer, hacer cosas. Hay personas que se te van a hacer unas metas, no las logran. Yo no me traje ninguna. Y él logra con mucho más de lo que había pensado que iba a lograr. Decía el poeta, caminando en el camino. Se hace el camino, claro. Este, mi margen entre sus metas. Estaba el colegio. Logró una posición que era que acá son alcaldes. ¿Verdad? Alguien, colegio. O sea que no todo extranjero, el país como el mundo, logra alcanzar esta posición. ¿Cuál es la experiencia interesante en Corea? Sí. Nosotros estuvimos estacionados en Corea del Sur, en Nyeo San. Ya en Corea, ya yo me había salido de Jesús. Yo estaba siguiéndolo a él. Y vivíamos en una comunidad militar. Y una comunidad militar es como un pueblo. Hay de todo. ¿Corea del Sur? Sí. Pero era en una villa militar. Y pues hay de todo. Tienen su supermercado, tienen su panadería, tienen su policía, tienen de todo. Tienen cuido de niños, tienen sus escuelas. Y tienen sus líderes. Y entonces cuando yo llegué a Corea, lo primero que yo hice fue, yo me fui de voluntaria a dar clases de baile a niños militares. Dí clases de baile de gratis por un año. No para tratar de entrar, de obtener un trabajo. Es que yo quería dar a la comunidad de mi talento. Y entonces ahí pues, como que me di a conocer, me fui de voluntaria, no solamente de baile, de diferentes áreas, me fui de voluntaria. Y entonces llegó el momento de las nominaciones para alcalde de la villa. Y pues a mí me nominaron, votaron y pues, y yo gané. Alcaldeza. Estuvo en Hawái. Ahora mismo en Iowa, es la primera maestra, es la directora de la escuela latina, mujer. En todo el condado. En todo el condado. Ese apego, ese pediente era que queremos. ¿Por qué? Bueno, mi esposo es de Iowa. Y entonces, yo estaba muy bien donde estábamos en Maryland. Él se retiró, estábamos muy bien en Maryland. Pero era, era una vida muy ajetreada. Yo estaba en una escuela que era muy grande, con muchos estudiantes. Muchos problemas. Cosas normales de las escuelas. Pero yo, eso fue una de varias oportunidades que yo he pasado, que he tenido que tomar un paso hacia atrás, antes de dar cinco pasos grandes hacia adelante. Yo desde una escuela de casi 3.000 estudiantes, que era como mi segunda casa, para irnos para Iowa, una escuela chiquitita, de pueblo pequeño, solamente 800 estudiantes. Entonces, estos pueblos pequeños que no te aceptan el de afuera. Es bien difícil que tú estés en esos pueblos. Y yo solicité la posición. Fuimos de vacaciones. Y de regreso, nosotros pues relajando. Yo le dije, mira, hay una posición disponible, la solicito. No me voy a llamar. Dije, yo no me voy a llamar. Pues, me llamaron, entrevisté. De hecho, yo estaba aquí en Puerto Rico, reclutando maestros para el distrito donde yo trabajaba en Maryland. Cuando me llamaron para entrevistas, y me acuerdo que no teníamos internet y tuvimos que ir a Plaza del Caribe. Agarrar internet de Plaza del Caribe para yo poder hacer mi entrevista. Y, como ellos dijeron que yo era la primera mujer latina directora que ellos contrataban. Yo pienso que están en un punto en que ellos quieren aumentar su diversidad. ¿Verdad? Y salir de ese tabú. Y últimamente, yo sé que muchos inmigrantes están llegando. No sé por qué están llegando al área de Iowa. Y yo me veo todo. Yo uso español todos los días en mi trabajo. Todos los días. Y es un pueblo tan pequeño donde yo estoy. Y yo uso el español todos los días. Por saber español e inglés, le cae más trabajo a ella. Porque los maestros vayan a nosotros en inglés. Claro, ok. Entonces, ella tiene que estar. Es como cuando yo soy Corea. Cuando yo soy Corea, yo la plaza, yo ingreso a los Corea. Eso no es un pueblo encerrado. Sí. Como diría, fundamentalista. Como si fueran regionalista. Eso es. De hecho, aprovechando que Mike está aquí. Este, los conciertos esos que daban en la Casa Blanca. En Navidad. Pues es el disco de trabajo. Él es, este, es camaradora post-profesional. Entonces, es el que, yo, pues me lo recuerdo un par de veces aquí en la Casa Blanca. Es un espectáculo. Que parece que no están viendo películas de cine. Una cosa espectacular. Y Mike Geren que cubría eso. ¡Excelente! Bastante que se graduan a Obama y a usted. ¿Cuántas nuevas gelatinas hay en el año? Yo diría, en mi escuela, los números están aumentando. Los números están aumentando porque hay mucha fábrica. Hay mucha fábrica y entonces, este, muchos de ellos vienen a trabajar en esas fábricas. Yo diría, en mi escuela ahora mismo, hay, por más o menos, como mil estudiantes, de esos mil estudiantes, yo diría que, por lo menos, 200 son de familia hispana. En mi escuela solamente. ¿Pero son hispanos que nacieron aquí y se crearon allí? Hay combinado. Hay de los dos. Entonces, hay, 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 hay muchos que nacieron allí, pero hay muchos que son inmigrantes que acaban de llegar fresquecitos de esos países. ¿Y son profesionales? O sea, ¿y son personas que llegan de mi profesora? Sí. Llegan, son familias, tengo una mamá, por ejemplo, que, eh, ella era una profesional en su país, pero ahora que está acá, como no habla inglés, está trabajando en una fábrica, un trabajo duro, porque, en lo que puede aprender inglés, en lo que agarra sus papeles y demás, pues ellos tienen que preguirse con lo que puedan obtener. ¿Y de qué países hay más presidentes de habla hispana que de habla hispana? Hay de, hay muchos de México, Honduras, Guatemala, ¿no? ¿El conjunto de puertorriqueños? Porque era puertorriqueño, no hay muchos, así que no. Pero no se necesitan mucho, está bien. Así se muñe el gordo. Vamos acá, a dañar el barrio. No, 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 todo, todo. Todo lo que te hace, donde va, te hace sentir. Sí. Y lojas cosas, que otros no lojas, quizás estando años, en el mismo sitio. ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Cómo? Bueno, para mí, para mí, lo más importante, no es solamente la comunicación, pero también, establecer relaciones de confianza. Ok. Una vez que tú haces eso, que yo creo que tú estás ahí por las razones correctas, eso te abre las puertas. Y lo que ves es lo que soy. Yo siempre soy así, donde quieras que voy, soy así. Mi principal, antes de, estábamos hablando, estábamos haciendo una presentación hace dos semanas atrás, y él estaba presentando, está haciendo una introducción de todos los directores. Y entonces, cuando llegó, cuando llegó el momento de presentarme a mí, bueno, si yo fuera a comparar a Vimaris con un muñequito, sería el Correcamino con el Tasmedian de Bo. Ah, muy bien. Y siempre ha sido así, desde chico. Sí. Una de las razones, una de mis partes de lo que me empuja desde que empecé en la educación es que yo noté que muchos estudiantes tan pronto tienen la edad suficiente hispanos para salirse de la escuela, se van de la escuela. Y yo creé diferentes programas para tratar de mantener esos niños en la escuela, porque la educación es algo que nadie te la puede quitar. Te pueden quitar muchas cosas, pero la educación no te la pueden quitar. ¿Verdad? Es, es, es la ley, tiene que estar en la escuela. Yo creé diferentes programas para los estudiantes y yo me prometí a mí misma que mientras yo esté ahí en la escuela, yo soy defensor de los estudiantes, pero especialmente de los latinos, que yo me rehúso a que ningún latino se convierta en una estadística siempre y cuando yo esté ahí. Bien, Fernández, para hablar del tema contemporáneo de la educación, de la educación que tenemos todavía ya no funciona. O sea, algo que la educación no se hable que no funciona. Porque la educación se creó que no es ir por todo para dar un empleo. O sea, te ha preparado para comprar la fábrica o por algo que se ve. Pero ahora todo lo que se ve. Cambiado, ¿no? Ahora la razón es que hay diferente y la razón que tenemos no, 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 yo tengo que decir perdóname, que eso no es educación, eso es instrucción. Hay que, hay que recordar que cuando llegaron los americanos a Puerto Rico cambiaron el nombre del departamento de educación al departamento de instrucción. Porque la educación tú la aprendes en tu casa. Sí, correcto. No es, eso es una instrucción para enseñar y hacer cosas pero no es educación. Hay mucha gente con buena educación que no tienen ningún grado de institución. We're trying to define the word of instruction versus education. When the Americans came to Puerto Rico, they changed the title of the Department of Education to the Department of Instruction. So therefore, we are instructed but we are not educated even though education begins at home. ¿Qué crees de la educación o instrucción ha evolucionado? Antes, cuando íbamos a la escuela, la meta era que tú te gradúas hoy y vas a la universidad. ¿Verdad? Eso era algo automático. Ya ahora mismo hay diferentes caminos que tú puedes tomar en la misma escuela y no te puedo decir de aquí porque no estoy muy familiarizada con la educación aquí en Puerto Rico. ¿Te estoy diciendo? Puente allá. Hay diferentes caminos y las clases que tú estás tomando en la escuela te van a ayudar para ese camino que vas a tomar. Por ejemplo, si tú eres un estudiante que quieres ir a la universidad, pues sabemos que vas a tomar las clases con rigor, las clases rigorosas que te van a ayudar a entrar a la universidad. Si lo que quieres es un grado técnico, serán grados técnicos dentro de la escuela y entonces agarras en lo básico lo que te va a ayudar para ese grado técnico. Si es que te vas a ir para la milicia, tenemos programas dentro de la escuela que cuando tú entras a las Fuerzas Armadas no entras como E1. Si has hecho este programa entras como E3. Si te quieres ir, si quieres agarrar clases de la universidad, mientras estás en la escuela puedes también tomar clases de la universidad que te encuentran para tu graduación de escuela superior más te cuenta para la universidad. Por ejemplo, mis hijos se graduaron de cuarto año con un año y la prueba de universidad porque tomaron clases que le contaba para los dos. Mi sobrino se graduó de high school y entró al Air Force como E3 porque el que dice para la milicia agarró esas clases y entró con rango. O sea, hay diferentes diferentes alternativas basándose en lo que el estudiante quiera, lo que necesite o como diríamos, muchas veces ellos ni saben lo que quieren. Hay que ayudarlos, ¿verdad? Dependiendo de, pues, no te amo ya por propósito. ¿Quién educa a educar? Todos los, y esto es en todos los estados donde yo he estado he sido parte de la educación. Nosotros tenemos que dar entrenamientos semanalmente, diferentes estrategias para saber cómo lidiar con diferentes estudiantes y el currículo cambia, el currículo caduca, eso cambia, tú tienes que seguir cambiando el currículo y hay un departamento que está encargado del currículo y entonces ese departamento le da el entrenamiento a los maestros. El maestro es un estudiante de toda la vida. Sí. Son reyes. Sí, está hablando de decisión pública, o sea, es el gobierno que por la política la unidad de la educación que es la laboral. Sí, si por esa universidad o otra, ¿no? ¿La universidad tiene los parámetros? ¿Ha comparado el tipo de educación que por el gobierno o no está en gobierno al privado? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Bueno, la diferencia de los públicos y lo privado, el público tú te tienes que elegir por las reglas del Estado. Las escuelas privadas pueden hacer lo que quieran, no tienen, los maestros no tienen que ser certificados, un maestro de ciencias te puede dar matemática, te puede dar inglés, hay más flexibilidad en las escuelas privadas y también, pues, por ende, los maestros el salario es menos que las escuelas públicas. Y cambiando un poquito un tema que yo quiero comentarnos ahora, hay mucha tendencia a que los padres están dando clases a sus hijos en su casa, ¿por qué por ciento tienen que ser? ¿Aunse con el año? ¿O que los padres están dando clases a sus hijos? Bueno, desde COVID yo pienso, y esto es un tema completamente diferente porque sé que podemos hablar de esto por horas, el COVID cambió la humanidad por completo. Cuando los niños regresaron a la escuela después de COVID muchos de ellos se les olvidó a, no solamente a los niños, a los padres que es ser humano. Fue algo increíble. Entonces, ¿qué pasa? Muchos niños se acostumbraron a que estudiaban cuando les daba la gana, cuando se levantaban a la una de la tarde, dos de la tarde, ahí abren la computadora, hacen su trabajo por la computadora, ¿qué pasa? Muchos de ellos se acostumbraron a eso y cuando abrieron las escuelas de nuevo se quieren quedar musculi con los papás. Entonces, tienes esos que ya no quieren hacer nada, otros cuando llegan a la escuela tienen un problema porque están acostumbrados a eso y muchos padres pues te baquean, muchos padres, no, no, si yo estoy con usted, lo que usted diga, pero también tienes padres que te dicen, bueno, de la puerta para adentro es tu problema. Prácticamente escríamelo. Bueno, hay una división entre lo que es educación moral y lo que es instrucción académica. En las escuelas en Puerto Rico la educación moral en las escuelas públicas casi cero, a menos que no haya algún curso de valores de algún maestro que la escuela nadie quiso y le dieron una plaza para perder en una escasez de valores. No hay currículo, no hay nada escandalizado. Se espera entonces que la educación moral sea el hogar. Entonces, al no compaginar las dos cosas, vemos que la conducta de los jóvenes en el departamento de educación es una tasa variable que no hay que no hay para atenderlos. Mucha depresión, ansiedad, trastorno, realidad suicida, droga, agresividad, porque el tiempo de la escuela es como un tiempo en el que no hay una estructura moral definida. Bueno, en una de las escuelas en Puerto Rico no se permite una oración de ninguna calidad. no es que se permita a ninguna, es que ninguna está prohibida la división entre la iglesia y el Estado y eso nos ha llevado a las escuelas públicas. Yo trabajé con ASCA, con Malicto, y una vez hice una invocación y me llamaron la atención porque había mencionado a Jesús. No se puede, que eso es sectario, no pueden estar hablando de, invocando a Jesucristo, a Dios, porque aquí hay que hablar de una forma espiritual. ¿Espiritual de quién? Viene de Buda, ¿de quién? Porque la educación espiritual siempre tiene unos guías. Si tú eres yoga, tú tienes un maestro. Si tú eres cristiano, tienes un maestro. Pero ese tipo de confusión en nuestro país ha separado lo que es una conducta moral de una educación. Y nos encontramos, como dijo, Banca, a veces personas con muchos doctorados que no tienen una educación. Son personas que hasta expresarse, bueno, sin hacer alusiones impersonales, Banca GZ también que no leen lo que escriben. Sobre la autografía es pésima. El tipo de dedicarle a lo que escriben no simplemente que sea un lenguaje técnico, sino que a veces que los farmacéuticos lo entienden. ¿Verdad? Y cuando vamos entonces al área espiritual de estos profesionales que puedan ser brillantes en matemáticas, ciencias, tecnología, vemos que en la sociedad son personas aisladas, se convierten en técnicos. eso trae en una sociedad un problema de segregación por clase social, clase económica, clase pobre, por religiones, entonces vienen pues no lo de la iglesia de Cristo son aparte de los católicos y los testigos de Jehová tienen su sexta parte y no se unen con esto y hay muchas divisiones dentro de una sociedad que al fin y al cabo terminamos en una vida y yo. Así está la historia de Puerto Rico. Yo creo que Carlos nos ha dado un poquito sobre su historia de la región de niños. Bueno, uno de los problemas grandes que existen en Puerto Rico se encuentran en las áreas de los residenciales públicos. We're talking about the public housing. En Coamo, donde estuve por siete años, pues hay tres residenciales y se conoce en todas las islas de aquel residencial, sabe todo lo que vive en aquel y así sucesivamente, todo el mundo sabe quién es quién. Y entonces nunca había habido una unión de los tres residenciales. Entonces yo presenté una propuesta para los tres residenciales de teatro. Entonces fue aprobada la primera vez y yo todavía no había visitado los tres residenciales. Pues pensé como cuando yo estaba joven pues hice ese mismo trabajo hace treinta años o cuarenta atrás y los residenciales tenían un teatro y me iba a dar clases de teatro pero cuando fui al primer residencial el teatro era como esta sala de grande y yo y entonces dentro de esa sala estaban unos jóvenes tirando la hoja de baloncesto contra la pared el otro cantando los que ayudan a los estudiantes a hacer las asignaciones aquí al lado no no eso no es así y y yo no podía creer en nada de eso y yo dije ¿en qué me he metido aquí? pero poco a poco fui tomando el cariño de los estudiantes porque en realidad como la mayoría no les importa o sea si están allí porque tienen que pagar el estrado tienen que pagar la casa pero conocer a un niño decirle la casa de baloncesto está allá nada era como una cosa que yo no podía conseguir tierra de nadie tierra de nadie y yo no pude yo no pude soportar mucho de eso y entonces pues tuve que cambiar el plan porque nada de lo que yo había hecho que yo tenía para no ser funcionaba entonces entonces lo que hice fue inmediatamente ganarme la confianza de aquellos que se veían que era lo que mandaban y entonces poco a poco y cuando llegó se estaba acercando el mes de febrero que es el de San Valentín pues yo escribí una obra de teatro para los tres residenciales pues yo salía de este residencial y me acordaba aquí mañana y después acá y después iba acá que así no era algo estable era donde la persona que llevaba el programa me ponía y ahí lo iba entonces pude ver el talento que había aquí y acá como pregaban entonces pude escribir la obra de modo que podía tener los tres residenciales juntos en una misma obra a los jóvenes porque a los adultos los adultos yo no pude porque solamente había dos hombres en una residencial de acá y uno de acá pero todas eran mujeres entonces yo pues pude notar cuáles son las que o las que todos buenos días pues yo trabajaba por las de buenos días porque a que día era imposible de tocar y para no entrar en discusiones ni en nada pues las que me decían buenos días cuando yo me iba entonces hablaba con el tema y así poco a poco la cuestión fue que pudimos unir a los tres residenciales jóvenes en un mismo escenario y eso nunca había pasado en el en Goam entonces se pregunta uno ¿de dónde viene el problema? el problema viene de los adultos porque nosotros aprendemos aprendemos de compañeros de escuela pero son cositas ¿verdad? moronas intúperas y a veces un poco peligrosas pero es de los adultos que nosotros aprendemos por lo tanto si yo mi actitud hubiera sido otra me hubiera atendido o hubiera malinterpretado las actitudes de los estudiantes no sabemos los problemas que tienen en su casa pues hubiera sido un fracaso pero los lo único que sucedió cuando ya estábamos en diciembre para bueno eso fue todo el año tremendo pero en diciembre la última gira era para San Juan entonces uno de los residenciales no tenía tantos participantes y ahí adentro lo unieron con otros que había muchos acá y estaba todo chévere pero entonces una joven empezó a hablar con el chofer y había una guagua de esa que son de como se llama chinchorreo que tienen una cocina como si eso fuera un party y yo estaba en el tercer haciendo entonces al partir la guagua como a los 10 minutos empiezan ellas le hablaron al chofer y le pidieron el bass del internet y empezaron a poner canciones de reggaetón de Bad Bunny eso es lo que canta Bad Bunny y eso estaba ahí en la cocina y yo ahí y yo no sabía qué hacer porque la directora de ese residencial estaba aquí a la mía con la otra de otro residencial y no estaban pendientes a los que estaban valiendo de la cocina y yo tomé el teléfono y llamé a mi jefa si jefa un momentito escucha mira yo me voy a bajar de esta guagua ahora en la próxima espina todavía no habíamos salido de guagua y la misma vamos a llevar con el empresa y le digo al chofer chofer me deja aquí en el canaje de gasolina que me bajo y entonces ellas miraron así pero pensaron que era una broma y entonces yo yo le dije me voy a bajar y eso dice chofer me quedo paró me bajé entonces para ellos eso fue como pues una actitud de mi parte y yo dije yo voy a poder todas las consecuencias que sea pero yo no voy a ir en una guagua donde las directoras han permitido y permitirán que de aquí a San Juan lo único que yo voy a escuchar es abatónico lo que ellos quieran poner porque eso no es por un lado se promueve la democracia y la democracia cultural diciendo que las personas tienen derecho a manifestar sus artes lo que ellos entienden que es arte no es algo demás lo debemos tragar pero cuando vamos a culturas de los que tienen el poder no es así después que tú tienes ciertas clases sociales en mi casa yo no escucho esa música ni lo permito y en mi casa yo sirvo esta religión y si tú hablas les digo a la de servidumbre o a seguridad seguridad y te sacan entonces hay unos núcleos que son los que gobiernan el mundo no son tan flexibles y la diferencia entre lo que es un asesinato y una muerte reglamentada son las reglas de ellos por ejemplo si yo mato un comunista eso está bien pero si no todo lo que está luchando por la democracia es un asesinato entonces de la misma forma las diferencias sociales mira tenemos Obama el primer gobernador negro y te dice negro como quien dice o sea que algún tema no es igual que las demás personas no no era un gobernador negro porque tú estás mencionando que es negro que lo pusieron ahí lo crearon desde que estaba en la escuela superior hasta que fue gobernador y el presidente de Estados Unidos a través de los intereses sí pero el color de la piel no representaba a los negros vamos creando entonces en una sociedad que lo que es ser emitido para algunos para otras clases dominantes y que son quienes dictan en un país las políticas no lo acogen no lo acogen para ellos eso no es así pero promueven queremos que la violencia se elimine pero y la tierra y la pena de muerte y el aborto y las cárceles al sexto vivir eso va en contra de toda la filosofía cristiana en contra de toda la filosofía cristiana pero por ejemplo en Puerto Rico yo te diría que un 90% de la familia son cristianos pero la filosofía social y política es otra cosa ¿verdad? entonces esas disyuntivas se reflejan en nuestra educación también entonces comenzamos a darnos cuenta que la gente se comienza a revelar y crean antivalores ahí tenemos Bob Boni compositor de la ANDA ¿cuántos premios llevo ya? un supermillonario hablando con la vergüenza denigrando a la mujer con la mujer mundial con un objeto sexual y de poca valía ahora eso está bien sí porque hay dos o tres personas que son los que lo ponen en la paleta pública y tienen el dinero para hacerlo sobresalir por encima de los valores de un pueblo entonces si yo te digo aquí o comes a la comida o no comes tengo opción si te escuchas esa música en todos los medios ¿qué vas a hacer? no vas a ver televisión no vas a vender el radio entonces si tú te alejas de esto te tiran a ti de que a este es un rival este escucha música de trío música música ¿qué te pasa? tú estás bien mentalmente estás escuchando a vaca a los 14 años tú eres caudista entonces eso se sale de la norma que ha creado la sociedad una norma ¿verdad? que nos va llevando hacia la desvalorización de la mujer de los valores patrios de lo que es arte nos lleva comercialmente hacia lo que deja dinero yo no creo que ciertos músicos de música urbana que han vendido 20 millones de discos ¿verdad? yo todavía yo no tengo en mis manos yo no he visto un CD de Bad Bunny ¿usted tiene alguna música de él? no sin embargo ha vendido millones de reproducciones de su música eso no es cierto son cuatro mafiosos que están diciendo que él vende y lava dinero con esas personas entonces nadie dice nada ah eso no es así porque él quiere cinco discos de oro ¿verdad? ¿verdad? ¿a quién? ¿tú tienes algún disco de él? ¿dónde es esto? entonces quien se llena los sitios para verlo pero que si tú llevas a un a un lugar de voy a presentar al hombre sin cabeza no me se llena porque somos curiosos y la gente va más por el fenómeno que por el arte que por el arte pero a eso también se le llama arte ¿y quién dice que no? una vez tú dices eso no es arte eso no es música eso no es música eso es una parte que respeta a nuestra sociedad pero es un viejo no sabemos la de esto 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 tú no sirves tú no sirves tú no sirves tienes que darle que la juventud a decirse adelante cállate la boca y ve al concierto para que hables no estás en nada no estás en nada ¿verdad? entonces hay que estar madre de tú ¿verdad? y eso es lo que tenemos en nuestra sociedad que los antivalores se siguen sobreponiendo a nuestros valores que son riquísimos en nuestra cultura que cuando lo llevamos a otros países y tenemos personas como esta dama que está aquí presente y su distinguido esposo donde lo ve si lo valora esto es lo que yo digo de director de esta escuela hay valores hay simpatía hay diversidad hay cultura hay personas en las que se puede confiar en un país donde hay millones de personas ¿por qué aquí? porque es una boricua de pura acepta con valores de verdad ¿verdad? cantábamos boquiteros de lo que nosotros estamos viendo orgullosos y un solo boricua en toda parte del mundo hace una diferencia no cambia de persona la verdad es que esta tiene el poder boricua que Mike tiene la flor representativa la carita la de los chicos puertorriqueños se clama el sol el sol el sol carino el sol 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 Es decir, no sé, pues, para los que estén viendo el programa de cualquier edad, nunca se rindan. Nunca se rindan, siempre den el máximo. Como siempre yo he dicho muchas veces, y sé que lo dije varias veces en esta entrevista, hay que dar un paso hacia atrás antes de dar cinco pasos hacia adelante. Y nunca es tarde. Y lo tuyo va a llegar, como usted dijo, eso es cuestión de tu saber esperar con paciencia, saber cómo mover tus fichas, pero no te quites. Y bueno, por otra pregunta más. Ok. Porque estamos en el último cuarto, pero vamos a hablar de 10, 15 años. ¿Cómo va a haber datos de 10 a 15 años? De 10 a 15 años, yo diría lamentablemente, probablemente virtual. Sí, yo creo que la tecnología es apoyada de una forma en que la educación virtual tiene su punto positivo, en lo que no tiene su punto positivo en el desarrollo de destrezas sociales, de interacción y creación de valores. La cuestión tecnológica y educativa, que sea matemática, ciencia, tecnología, eso puede ser virtual. Pero el aprenderse de un ser humano en comunidad, en grupo, eso se sigue vendiendo. Sí, pero yo digo que indirectamente hace años nos están preparando quien sea para lo que llegue en el futuro. Si recuerdan hace mucho tiempo cuando salieron los Flintstones, los Picapiedra, estaban los Jetsons. Y los Jetsons, ahí salía ese lugar, ahí salía que tú veías el FaceTime, ahí salía que tú haces aniversario desde tu casa. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Solamente es lo que creyente. Sí. Hace tiempo que no están preparando. Sí, hace tiempo que no están preparando. Hace tiempo que no están preparando. Sí. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia, si el ejército no conciencia y en acción te modifica. Este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción. Que trata de aguar a ganar a mi terapia tensada para la revolución.